Dicho, ya viene el rabo, bro, como cuadramos las vainas, ahí viene, pilla, pilla, pilla. Marilla, tú se vas conmigo y el rabo, el rabo se va con ellos. Sí, sí, sí. ¿Están bien, están bien? Ay, qué bien, paño, pues madre. ¿Vas a batallar tú solo? Yo no entro, soy. Yo tampoco. Pero mira que te va a hacer, aquí está. Bueno, mi gente, ahí están los sujetos, veanlos allá. Allá los están alistando, se está poniendo de colchaleca, ¿dónde vas a esperar? Ahí me dejó con los zapatos. ¿Cómo se maneja esto, señor? No, el perro, pero yo está acá. Ya, andale. Ravo, hay que sacarle una silla para adelante porque él está muy chiquitico, no le alcanzan las piernas. ¿Vale, van hacia adelante o hacia atrás? ¿Y esto? Dirección, derecho a izquierda. Ah, ok. Vamos, vamos, Ravo, vamos, Ravo, vamos. ¿Qué es eso? Vamos, Ravo. Dale. Vamos, Ravo. Vamos para acá, Ravo. Mete bien la vaina. Espérate, vamos a darle uno, dos, tres. Ravo, te voy a contar algo y tú no me lo vas a creer. Ah, hombre. Te voy a contar algo y tú no me lo vas a creer. ¿Sabes desde que yo oí ese video? ¿Cuál video? El video ese que anda por ahí, el tuyo. Ajá. Es una sensación contigo. ¿Cómo? ¿Qué? Te lo juro. ¿Pero qué? No, ¿verdad? Tienes una tranca grande. ¿Pero qué trata ser? El hombre tiene derecho a seis mujeres y aún a uno de nosotras. Nada, nada. Tata a cero, te dije. Hay que? No, no, no. Ah, y no tata a nosotros. A ver, es un tipo de cosas, ¿no? Sí. Un poco, poco. No, trate a ver cero, trate a ver cero, trate a ver cero. Están a escuchar estos pelos y después vayan a venir con la vaina y la cosa de cabeza. No, tata a cero, tata a cero. ¡Ey, bolita! ¡Ven a este malo, tata, para que se trate a cero, hombre! No le estoy haciendo nada. Tiene un solo el que hago acá. ¡Es bulto! ¿Qué quiere que te va a hacer nada? Está fuerte. Está tan cero, está tan serio. ¿Pero qué es raro, carnero? No, 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 no. ¿No te puedo tocarte? No, nada. ¿Una sola vaina que tienes ahí? No. Nada, estoy aquí. ¿Yo te estoy enamorando? Nada tanto el show, pero a ti no te estoy enamorando. Te pones bien pesado. No, nada, nada. Está diciéndole esto. Eso solamente va a ser acá entre nosotros dos. Nada, nada, nada. No me gusta, no me gusta. ¿No te gusta qué? Nada, nada. Mira la vaina esa. Quédese quieto, quédese quieto. Quédate. Quédate, me acomoda eso, güey. Quédese quieto. Ey, Nelson, ¿dónde vas, Nelson? Te pones bien pesado. Nada que va a pasar, nada. No que estamos acá en un chobo ahí que no, no, no. Tú le bailas. Mira lo rococoso que está. Quédese quieto, quédate quieto. ¿Qué estás ahí? Quédese quieto. Quédese quieto. Puedes bien pesado, nojón. No te puedo no agarrar ni nada. No, no, quédese quieto, quédate quieto. Te pones bien pesado y te montas en qué cule viaje. Quédese quieto, quédese quieto. Qué quieto, mira dónde estamos. Habla. Quédese quieto, quédese quieto. Vamos, no. Quédese quieto, quédate quieto. Marija. Espera, hombre. Quédese quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Y ahora te vas a poner qué cule cómico. Te vas a poner cómico. Quédese quieto. Para ver qué es lo que tiene ahí. Quédese quieto. Para ver qué es lo que tiene ahí. Quédate quieto, hombre. Para que me estén boleteando. Quédese quieto. Si eso no me va a quedar entre nosotros dos. ¿Sabes lo que yo te coja así, ve ahí? Nada. Te haga lo que es. Eso va a ser una cosa loca. Nada. Habla, habla. Nada, nada. Bebé, vamos a echarnos para el montecito ese. Nada. Vamos a pegarle un montecito ese. Nada. Nada, 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 nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hey, Jensson! ¿Qué va, Jensson? Está en un show acá que le estoy echando un cuento de una amiga mía y está con una vaina ahí como si... Se va a cambiar el tema, que amiga. ¿Qué yo estoy haciendo? Que amiga, que amiga. Para ver qué es lo que tiene. Espérate. ¡Oye! ¡Oye! Tú no eres raro, que vas a ir. ¡María, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Ey, usted no sabe nada, güey! ¡Ya hizo! ¡Oye! ¡Tengo un poco de loco, güey! ¡Para qué te acaso, güey! ¡Muy, jumbra, para allá! ¡Échate para acá! ¡Échate para acá, Rau! ¡Agárrate el chaleco duro! ¡Tú eres loco, ¿para qué te acaso? ¡Ey, tú eres loco, güey! ¡Agárrate duro del chaleco! ¡Ah! ¡No suelta el chaleco! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Oye! ¡Tanto garza! ¡Hicho, gente! ¡Oye, muchacho! ¡Hicho, muy gallo! ¡Ven acá! ¡Hicho bastante que vaya allá! ¡Hicho, dale a pegar para la derecha! ¡Véjalo ahí, señor! ¡Véjalo que se vaya a nadar! ¡Véjalo que se vaya a nadar! ¡Vamos, ¿qué pasó, Rau? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo la hecha? ¿Ah? ¡Me está enamorando! ¿Quiere besarme a la vuelta? ¡Sí! ¡Claro! ¡Dígale que me trata en serio! ¡Sí, señor, me trata en serio! ¡No, pero usted tiene fuerza de embarcarte con esa vuelta solo allá con él! ¡No, porque... ¡Hicho, ¿qué te tenía preocupado? ¡No! ¡No me tiene garza, me tiene garza! ¡Ya! ¡No te sovas! ¡No! No te sovas... ¡No te sovas! ¡Gracias!